hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo muchas gracias por estar nuevamente aquí conmigo hoy les traigo un videíto aquí en bodega horrera vamos a ver qué precios nos ofrecen y si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este canal cari blogs bueno pues no digo nada más y vamos a empezar con este recorrido y 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 amigos por este lado está lo que es el roma está en 36 pesos de antes 43 como ven este precio es de un 1 kilo la bolsita estará bien jajaja acá por este lado está este detergente también en 19 pesos se me hace pues algo barato Es de $500 Está bien Este es detergente líquido Para ropa de color de la marca de la tienda Y también está para lavar la ropa negra Tienen el mismo costo de $21 Por acá de este lado está el Blancanieves Líquido de un litro Está en ese precio de $39 Por acá está el lase regular de polvo En $30 de $800 Como ven Como se les hace el precio En $30 Por acá está el Baigón De $430 mililitros En ese precio está La verdad es que no sé si esté barato o no Porque casi no compro de esos Está en $62 El cloro Está en $35 De la marca de la tienda Y es de 4 litros Por acá de este lado Está lo que es el papel higiénico de esta marca En $26 De la marca Premier Es de 4 rollos Y tiene 310 hojas dobles Como ven Por acá de este lado Está lo que es el pétalo En $45 pesos Es Jumbo Dice que contiene 12 rollos De 234 hojas dobles Y por acá de nuevo está el pétalo Pero está en $25 pesos Porque solamente trae 4 rollos De 310 hojas me parece Por acá está lo que es el frijol De 450 gramos En $15 pesos De esta marca Se me hace un buen precio la verdad No sé ustedes Comentenlo aquí abajito En los comentarios ¿Qué tal les está pareciendo Los precios Ahorita recientes De Bodega Horrera Ahora vamos con este aceite de soya En $20 pesos De esta marca Es de 500 mililitros No había visto esta marca la verdad Pero se las quise mostrar Ahora esta pasta Para hacer espagueti Está en $9 pesos ¿Cómo ven amigos? Pues vamos a seguir Dándoles aquí el recorrido Amigos Por este lado está La bolsita de frijol De la marca de La Sierra En $14.50 De antes $15 pesos O sea 50 centavos menos 430 gramos Es la bolsita Por acá De este lado Me encuentro con el aceite De la marca de Nutrioli Es de 946 mililitros En ese precio Ya saben que ahorita El aceite está súper caro Amigos La verdad es que dudo mucho Que le baje Pero pues bueno No queda de otra ¿Verdad? Ahora este detergente De Bodega Horrera Está en $14.50 Sinceramente A mí se me hace barato Acá está Lo que es La bolsita De esta marca De arroz En $19 pesos Por acá está Esta bolsita De arroz Pero de la marca De la tienda En $17.50 Como ven Es de 900 gramos De la tienda De la tienda De la tienda E Sobre Y De la tienda De la tienda De la tienda En $18.50 En $18.000 Convirtió En $25.50 ¡Your Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como siempre ya saben el de la tienda está en 87 pesos que está por aquí es de 30 piezas y el otro que es el calvario en 93 pesos. Está carísimo el huevo pero pues así los precios actualizados hasta la fecha. Si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas a este tu canal. Me despido de ustedes y nos vemos para un próximo video. Bye.